La culpa fue tuya O quizás fue mía, todavía no puedo comprender Pero sí me diré y convencido estoy Que ya no queda nada, que ha vuelto ese cariño Que todo pasó al olvido por esta incomprensión Que ya no queda nada, que ha vuelto ese cariño Que todo pasó al olvido por esta incomprensión Y si el destino ha querido separarnos Y si a nada nos vuelva a volver a unir Que seas feliz Son mis deseos Y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos De los pequeños momentos que viviste junto a mí Y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos De los pequeños momentos que viviste junto a mí Y si el destino ha querido separarnos y si a nada nos pueda volver a unir, que seas feliz con mis deseos y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los bellos momentos que viviste junto a mí y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los bellos momentos que viviste junto a mí